buenos días seguidoras seguidores bueno os voy a explicar esta mañana una cosita que hay que tener en cuenta porque los años pasan yo al principio no creía que eso me iba a ocurrir pero al final pues vale me refiero mira con los años las arrugas las bolsas mira me acerco para que las bolsas en los ojos no sé si es de los del estrés de la contaminación no lo sé la cuestión es que he estado buscando 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 hasta que he encontrado una receta que os voy a pasar a vosotros si tenéis este problema vale que la pongáis en práctica yo la voy a poner en práctica y vamos a ver los resultados no van a ser como todo en un día ni dos vamos a seguir haciendo un tiempo y luego ya os mostraré mira la receta el primer paso os voy a mostrar mira el hielo vale puede ser un cubito o los trocitos de hielo que quedan que nosotros los recogemos vale ok y ahora podríamos un poquito un poquito y empezamos empezamos aplicando el hielo en un sitio como si estuviésemos haciéndonos un lifting al final nos vamos familiarizando con esas palabras estirándonos un poquito los pies las bolsitas sin hacernos sin hacernos daño estamos dando un poquito vale un poquito eso deberíamos de hacerlo pues cada día yo lo estoy haciendo ahora con la mañana pero yo voy a poner en práctica hacerlo creo que es mejor hacerlo por la noche cuando nos vamos a ir a la cama porque ya el ojo descansa a ver pues estoy sintiendo lógicamente un frescor muy muy rico aquí en esta parte de del contorno de ojos también está la crema de contorno de ojos también nos ayudan yo no digo que sean son buenas también una será mejor que otra pero esto lo tiene siempre muy económico lo tiene esta es esta es la primera parte vale vamos a hacer una segunda parte que es un poquito de crema pero con sólo dos ingredientes no te creas que tienes que tomar nota ni ni nada de eso dos ingredientes vamos a ver vamos a ver voy a echar un vistazo que no veo tampoco vale vale parece que los tengo mejor pues un poquito más y ya os digo cuando pasen 15 días pues pues 20 no pierdes nada vamos a hacer el segundo paso vale me noto un poco mejor le voy a darle un poquito más a este bueno, la siguiente fase es dos ingredientes aceite de coco ¿vale? y vitamina, vitamina E a ver si hay vitamina E es imprescindible es un antioxidante para la piel es formidable y vamos a coger una un recipiente vacío y vamos a hacerlo ¿vale? vamos a coger una cucharada una cucharada el aceite de coco puede estar líquido o si lo metes en el frigorífico seguro que está congelado lo dejas un poquito le das un punto al micro y finito lo vamos a echar así ¿vale? vale de acuerdo y ahora se trata de mezcla con 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 11 12 13 14 y ¿qué hacemos? pues lo vamos a a introducir aquí vale vale y aquí lo que vamos a hacer es moverlo que se integre la vitamina E en el aceite de coco esto lo podemos guardar lo podemos tener en la nevera fuera no pasa nada es pequeña cantidad cada día nos vamos a ir poniendo ¿vale? vale y para no desperdiciar nada pues un poquito de este de la misma cucharilla de la misma cucharilla para para terminarlo nos vamos a poner un poquito aquí bueno tengo aquí podéis ver con la yema del dedo con la yema del dedo como si fuera con tono de ojo ¿vale? ya veis noteréis noteréis la textura suave 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 que tiene os digo que esto es mejor hacerlo por la noche porque si estáis en casa no tenéis porque de día si te tienes que marchar fuera o lo que sea pues claro también me voy a montar así un poquito por aquí y acariciando el ojo bueno y nada así de sencillo lo tenemos unos 20 minutos y luego lo quitamos con un pañito y agua fría espero que os haya gustado este vídeo esta receta y dale a me gusta y suscríbete muchísimas gracias seguidoras seguidores